¡Uy, Maricaita! Oye, y acompañándole a los machos, un lanzamiento. ¡A Maricaita! Quiero dar los sonidos. ¡A Maricaita! ¡A Maricaita! ¡No, Maricaita! ¡A Maricaita! ¡A Maricaita! ¡Encanta la ropa, se llama Chico de Navarro, ya está! ¡Vamos, Chico! ¡Vale a la pastoña! 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 ¡Vamos, Chico! ¡Vale a la pastoña! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!